Para el Pelón Balbuena del Grupo Éxito No sé de dónde has salido, no tiene comparación Porque más nadie ha nacido con las manos del Pelón Acariciando las blancas y las negras y un piano que Se siente muy orgulloso cuando lo interpreta él El bolero, la guaracha, el danzonete y el son Se siente muy orgulloso cuando la toca el Pelón El bolero, la guaracha, el danzonete y el son Alegre cuando la toca Héctor Balbuena el Pelón Mira cómo está tocando, Héctor Balbuena el Pelón Sus manos están volando, Héctor Balbuena el Pelón Bastante cante contigo, Héctor Balbuena el Pelón El Pelón un gran amigo, Héctor Balbuena el Pelón Mosquín, qué sentimiento Hermano mío, cómo te queremos, Pelón Resulta que en Maracaibo antes de la Navidad Aquel 4 de noviembre sus manos dijeron ya Lloraba el piano de cola y la luna su profesor Y yo que toda mi vida he cantado con el Pelón El bolero, la guaracha, el danzonete y el son Alegre cuando la toca Héctor Balbuena el Pelón El bolero, la guaracha, el danzonete y el son Alegre cuando la toca Héctor Balbuena el Pelón Todo el mundo está gozando con la mano del Pelón Todo el mundo está bailando con la mano del Pelón Todos lo están disfrutando con la mano del Pelón Mira como está tocando Héctor Balbuena el Pelón Sus manos están volando Héctor Balbuena el Pelón Bandante cante contigo Héctor Balbuena el Pelón El Pelón un gran amigo, Héctor Balbuena el Pelón Es el profesor del piano, Héctor Balbuena el Pelón Ese sí que toca hermano, Héctor Balbuena el Pelón Con el piano es el que manda, Héctor Balbuena el Pelón El Pelón un gran amigo, Héctor Balbuena el Pelón Héctor Balbuena el Pelón, Héctor Balbuena el Pelón Héctor Balbuena el Pelón, Héctor Balbuena el Pelón Te la canta Félix Márquez, claro